Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo están? Hoy estamos domingo, domingo, domingo. ¿Qué fecha tenemos hoy? Ahorita vamos a ver. Hoy es 11 de agosto. 11 de agosto y aquí me encuentro aquí en la casa. Aquí acabo de entrar a mi casa y estoy revisando todo. Ahí está la bodega de fertilizante y allá está la cooperativa. Miren cómo está ese atardecer del día domingo. Bueno, aquí pues nos encontramos aquí. Aquí estoy en mi casa. Fui a hacer muchos mandados y ahorita ya estoy aquí en mi casa. Y pues estoy revisando también todos los que están haciendo los albañiles y ahí están trabajando. Y pues gracias a Dios estamos trabajando todos, todos. Bendiciones, patrón. Saludos desde Houston, Texas. Saludos desde Pecachoc, Rashugá, Alta Arapaz. También a Rosalia Kejicem, Jaime, Ronaldo, Tiulchum. Hola, don Winter. Saludos desde San Vicente, Chicatal, Carchal, Alta Arapaz. Saludos, don Winter, don Diego Tomás. Está viendo el video, el en vivo. Pablo Kochba, saludos, patrón. Bendiciones. Gavin Choc, JR Cevillo Choc, que está viendo el video. José y Co. Saludos, suegros desde Petén, dice. Gracias, yerno. Magnolia CF, está viendo. También, bendiciones, don Winter. Laila Choque, que está viendo el video. Cornelia. Cornelia. Cochú, tal vez. Bendiciones, don Winter. Alan Aroldo Morán Chicos, dice. Aquí dicen Chicos. Excelente transmisión desde Amatitlán. Saludos, dice. Winter Koch. Saludos, Wilmer García. Beatriz Solís Soto, está viendo el video. Jimmy Hernández. Saludos, don Winter, desde Izabal. Estoy viendo, dice. Ramiro Choc. ¿Qué dice aquí? Pues aquí nos están comentando. ¿Dónde está el local aquí en Playa Grande de Labuno, dice? Pues ahí está enfrente de la gasolinera el gran jefe. El gran jefe. Saludos, suegro, dice. Saludos, patrón. Saludos desde la... De Pensilvania. Saludos desde Filadelfia, don Winter, dice. Bueno, ahorita sí hay un sinfín de mensajes. Bendiciones, don Winter, desde Coan, zona 8. Bendiciones. Saludos, don Winter. Saludos, don Winter. Desde Izabal. Lo estoy visualizando, dice. ¿Dónde más Héctor David Choque? Saludos, don Winter. Rosa Filomena Chocchun. Está viendo el video. También don Carlos, dice. Ah, amigo El Conquistador. Saludos desde aquí, de San Francisco Alto. Va. Saludos, don Winter Coque. Va. Es el saludo, patrón, desde el aeropuerto Mundo Maya. Ah, yo llegué, acabo de llegar ahí, en Mundo Maya. Yo iba a viajar en avión, pero me vine en la noche. Saludos, don Winter. Aquí estoy viviendo en Colima, México. Ah, qué bueno. Saludos, patrón, desde Río Dulce. Bendiciones. Aquí estoy viviendo en Chicago, dice. Saludos, patrón. Saludos, don Winter. Soy Vicente Coque. Saludos, don Winter. Aquí estoy en Chiquimula. Saludos, don Winter. Saludos, patrón. Winter, aquí desde Santiago Zacatepeque. Ah, les quiero contar de que mañana en San Juan Zacatepeque va a haber abono con el señor... Ah, se me fue. Pero hoy nos van a mandar la información. Aquí estamos, mire. Aquí estoy descansando ya en la casa. Aquí, ahí está la oficina en el tercer nivel. Y pues próximamente va a haber otra oficina en el tercer nivel acá. Ahí va a ser un salón de reuniones. Pues estamos construyendo ya porque necesitamos hacer capacitaciones sobre los vendedores o con los vendedores. Hoy sí ya tenemos bastantes vendedores. Tenemos vendedor aquí en Chicox. Tenemos vendedor aquí en... Ah, quiero comentarles a ustedes de que aquí va a ser la cocina. Ahí están arreglando, miren. Allá. Ahí va a haber la cocina industrial. Le estoy arreglando a doña Vilma. Porque a ella le gusta cocinar, le gusta dar comida a los trabajadores. Y pues así estamos, mire. Eso va a ser la cocinita de doña Vilma. Cabal, van a comer 100 o 150 personas aquí. Bueno, muchos me preguntan, ¿por qué no buscas una cocinera? Ella no quiere. Ella no quiere cocinera. Entonces, solo, ¿qué? Ella quiere preparar la comida y hay dos señoras que nos ayudan a tortear, pero ella no le gusta. Saludos desde California. Admiración a su, ¿qué? A tu labor, dice. Ah, sí. Aquí estamos, miren, miren. Ahí está la casita de tercer nivel, es la oficina. Y ahí la oficina va a ser de tercer nivel también. Es una sala de reuniones, allá arriba. Entonces ya, tal vez, próximamente, pues, dentro de uno o dos meses vamos a estar inaugurando la casita que estamos construyendo. ¡Hala! ¿Cuántos metros, dice? ¡Ah! Adivinen cuántos metros es la casa. Ahí está, ahí tenemos la cooperativa, ahí tenemos la funeraria, otra oficina y la bodega de fertilizante. Bueno, hablando de fertilizante, mañana vamos a abrir un local en Cubil. Vamos a abrir un local pequeñito, pequeño, en Cubil, para iniciar. Este, vamos a poner una, ¿qué? Una bodeguita en Cubil, para que lleve unos 200 quintalitos de abono, porque ya está terminando la cosecha, pero queremos mantener el producto con ustedes. Y también en Chisec, próximamente, vamos a poner la bodega en Rashuha, en Chaal. Quiero ir a ver cómo estamos ahí. Ahí está Hanabilma, mira. ¿Cómo está Hanabilma? Ah, ¿quieren ver tu cocina aquí? Muchos dicen, muchos dicen, ¿cómo está la cocina ahora? ¿Y por qué quiere una cocina grande, dice? Pues aquí está la cocina, mire. Ahí es la cocina de Hanabilma. Ahí está, ¿eh? Aquí está el comedor número uno, comedor número dos. Ahí está la cocina. Aquí hay una refri y ahí hay otra refri. Y así, pues, ah, está preparando atol, atol. ¿Qué? Ah, corazón de trigo. Ah, de trigo. Ah, de trigo, está haciendo ahorita. Sí, pues aquí enseñé el, ¿qué? Esta estufa. Ah, está un poco sucio, dice. Sí, entonces, sí, es cierto. Lo que pasa es que nosotros, pues, lavamos, limpiamos cada semana. Entonces, y pues ahorita no, hasta mañana, pues vamos a limpiar. Pero, ya próximamente está el nuevo, próximamente está el nuevo y va a ser grande. Va a ser grande. Ah, excelente, Don Winter, dice. Qué, qué, qué rayada, qué lujo, dice. Ah, con la calidad salió esa palabra. Sí, bueno, ahí estamos, miren. Aquí nos encontramos y muchos me preguntan, ¿por dónde baja el helicóptero? Ahí baja el helicóptero, aquí baja, miren. ¡Fum! Aquí viene, miren. Y cuando salimos aquí, para arriba nos vamos. Sí, entonces, me quieren ver, dice, ahí estamos, miren. Hoy sí soy pelón, soy pelón. Hoy sí estoy muy guapo, miren. Ahí está, miren, estoy muy guapo. Pues mañana va a ser un día muy bonito, muy especial. Mañana tempranito voy a estar en mi cardamomo. Voy a ir a revisar cómo está mi cardamomo, cómo va la limpia. Y pues mañana voy a ir a limpiar también con mis trabajadores. Y pues mañana, hoy, vienen cinco trailers de fertilizante. Hay triple quince, hay super winter quince, hay winter veinte, hay winter veinte veinte cero mañana. Mañana llega tempranito en Chahal. No, no, no. En Ixcán y llega también en Rashujá. Vamos a tener mañana. Aquí está Cana Vilma, mire, así. Descansa ella, sí. Saludos a Doña Vilma, dice. Pues ella es la reina de la casa. Sí, aquí estamos, miren. ¿Ah? Maza cocinera. Ah, maza cocinera, me dicen, dice. Te dicen que soy tu cocinera, dice. No, 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 no es cocinera. Y aquí está el famoso Tor. Tor, vení. Tor, venite. Dame la mano. Aquí está el Tor, miren. Es un chuchito que está muy pequeño, tres meses tiene. Y pues está muy chingón. También, pues, es de la, es de mi nuera. Es de la Tamara. Le gusta el chuchito. Ahí está. Tor, vení. Tor, Tor. Ahí está, miren. Es el famoso Tor. Y pues aquí estamos descansando. Y mañana va a ser un día especial, como les digo. Mañana va a haber fertilizante aquí en la bodega. Y pueden venir a comprar la cantidad que ustedes quieren. Una libra, una arroba, dos arroba, un quintal, diez quintales, veinte, cincuenta, cien. La cantidad que quieren ustedes. Ya tenemos el abono winter. El abono winter, el que está trabajando, pero súper bien. Saludos a mis dos suegros desde Virginia, Usa, dice. Dos suegras tiene entonces. Dos suegros. Dos suegros. Dos hombres de suegros. A la madre. Miren cómo está. Es atardecer del domingo. Caminioche y Cucli. El que dice bendiciones a don winter. Un saludo a doña Vilma. Muy, muy linda. Les saludo desde Virginia, Usa. Un saludo a su suelo. Ah, sí. Saludos a la futura patrona, dice. Bueno, aquí está la patrona. Ahí estamos. Mire, aquí está la casita. Es el tercer nivel, mi oficina. Es mi oficina. Hasta ahorita se me ocurrió enseñarles la oficina. Ahí, miren. Y el salón de reuniones va a ser en el tercer nivel también. Allá ve. Allá ve. Ahí en el tercer nivel. Ahí lo miren. Y pues así estamos. Y aquí baja el helicóptero. Tal vez mañana viene. Porque voy a ir a Guatemala. Y pues voy a ir en otros lugares. Mañana o martes voy a estar en San Juan Zacatepeque. Porque se atrasaron los trailers. Hasta ahorita van a descargar en la noche. Y mañana también de día. Entonces yo quiero que esté full la bodega. Cuando vamos a inaugurar la bodega en San Juan Zacatepeque. Ya llegó la bono en San Juan Zacatepeque. Ya llegó en Quiché. Ya llegó en Huebetenango. Ya llegó en San Marcos. Ya va a llegar en Coatepeque. Ya está en Sololá. Ya va a llegar en Purulá. Ya está en Cobán. Ya está en Fray Bartolomé de las Casas. Ya está en Rashujá. Próximamente la bodega en Chisec. Mañana se abre la bodega en Cubil. Ixcán ya tenemos. En Cobán ya tenemos. En Carchá ya tenemos. Y tenemos a nuestros vendedores. En Campur. En Cabón. En Cojaj. Tenemos a Don Leo. ¿Dónde más? Tenemos en Campur. Don famoso Tze. Él es el vendedor de fertilizante Winter. Mejor el dedo. ¿Dónde lees? Yo quisiera ver. ¿Cuán le es bueno? ¿Cuán le es bueno? ¿Cuán le es bueno? Orán Fray Bartolomé de las Casas. ¿Cuán cabón? ¿Cuán Rashujá. ¿Cuán Cubil? Ulas Han Herratele. La bodega de Cubil. ¿Cuán eran iscán? ¿Cuán Rashujá. ¿Cuán le es bueno? 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 Campur, Sololá, K'iche, San Marcos, San Juan, Zacatepec, Telemán. Telemán, 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 Telemán. Saludos a su esposa muy linda Hasta hoy la vi Sonriendo, bendiciones Ella es muy seria No quiere hablar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ahora pues ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Queremos probar el producto en Purnava Próximamente Pues ahí estamos señores Aquí pues Nos ocurrió saludarlos hoy Y aquí está Jana Vilma Y pues ahí están los chuchitos Son los chuchitos grandaneses Que tenemos Está el Loco Está el Bruno Está la Cata Está La Sky Está la Ara Está el Torcito El Torro Y pues aquí estamos Aquí nos encontramos Muy contento Aquí en este En esta tarde del día domingo Y pues aquí Así está el tiempo Miren Está muy bonito Y pues Ah ya Se encendieron las luces Unos Que son solares Unos que son de De la luz De la De Energuate Y pues así estamos Así estamos señores Y aquí Nos gusta compartirles a ustedes Donde estamos Donde vivimos Y todo pues Hay mucha gente Que no les gusta compartir Pero nosotros No, 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 no Aquí Y pues nos gusta compartir Con ustedes Donde estamos Sí, mañana pues Es un día Es un inicio de semana Y mañana vamos a trabajar Todos vamos a trabajar Desde las seis de la mañana Voy a ir a ver mi gente En Ahí en Donde tenemos el cardamomo Y después vamos a ir a ver Un poco de ganado Después vamos a ir a ver La milpa Y otras cosas Tenemos varias reuniones En Cobán Aquí en la casa En Guatemala Ah Tenemos un sinfín de trabajo Pero gracias a Dios Tenemos cómo pasar el día Así nos sentimos Que pasa el día No es que No tenemos algo Cómo pasar el día Pero tenemos que trabajar Para que no No sintamos el tiempo Porque si no Si no estamos trabajando No pasan las horas Es difícil que pasan las horas Y pues Pero cuando uno está trabajando Pues ala No se siente La hora Y cuando ya venimos Cansados y todo Así nos dormimos bien Mi respeto A la gran señora Vilma Dice Ay sí Ahí está doña Vilma Ella habló Ella sabe hablar español Pero no le gusta Porque No le gusta hablar mucho Pero así es Así es ella Y pues aquí estamos En este momento Aquí Enseñándoles a ustedes Cómo está cerrado La bodega Pues ya se fueron Unos par de camiones Pero Hoy en la noche Salen otros Porque ahorita viene Más carga Ahorita vienen Cinco trailadas más Y pues así Aquí estamos esperando ya Y pues ya La gente Ya van a venir Los que tienen Turno de noche Y de ahí pues Nos Repartimos En diferentes puntos Del De Alta Verapaz No digamos En diferentes puntos De De toda Guatemala Sí Y próximamente Pues vamos a estar viendo Cómo llegamos En todos los departamentos Cómo Y vamos a llegar En los ¿Qué? En los 22 departamentos Ah Próximamente Estamos en Petén En Sayashe Petén Fuimos a hablar Con los señores Encontramos una bodega Ya para el miércoles Nos van a decir Qué precio Nos van a dar la bodega Y ahí va a estar El vendedor Y así Así vamos Que Dios Te cuida A toda la familia Don Winter Aquí estoy Dice ¿Cuántos chuchos Tiene Don Winter? Doña Vilma Dice Está El Loki Está la Ara Está el Bruno Está la Cata Está La Sky Y el Thor Aquí está El Thor Ah El Zeus también Thor Vení Aquí está el Torcito Thor 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 El Thor Trix Aquí está el Chuchito Está muy contento Está muy contento Y pues ahí está el Zeus Zeus ¿Qué pasó Zeus? ¿Loki? Ahí está descansando el Loki 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 ¿Quieres pan? Ahí están los chuchos Y pues Es un gusto saludarles A cada uno de ustedes Los que dieron el tiempo Y pues ¿Qué más podemos decir? Estamos muy contentos En este atardecer del día Domingo Y mañana Nos vamos a conectar con ustedes Cuando estamos limpiando el cardamomo Mañana voy a ir a limpiar mi cardamomo Voy a estar un par de horas ahí con mi gente Y después En otras reuniones Y en otras reuniones Y así Tal vez vamos a ir a ver el ganado mañana Tengo un toro que se llama Winter Y tengo un torito que se llama Randy ¿Sí? La gente los pone Nosotros no los ponemos Solo cuando llegamos Dice Ahí está el toro Winter Ahí está el toro El torito Randy Dice Pues así es Así es Todos tienen nombre Todos tienen nombre Y todos nos quieren poner nombres De todos los que tenemos ahí Hay una finca W Hay una finca R Y así La gente pone nuestros nombres en donde quiera Y pues está bien Hay una finca El Pelón Y pues ahorita vamos a tomar el famoso Atolito ¿De qué? Ah, de trigo Atolito de trigo Ahí estamos Miren Nos mandaron piñas y todo Ah, sí Gracias Uff Está muy caliente Está muy caliente Así es la silla Miren Solo se pone así Y así Miren No se mira que es una mesa Pero ya cuando Venís y jalás aquí Ya está la silla Ahí está la silla Y Así es la cocinita Así es la cocina Pero Más adelante Les vamos a enseñar Cómo va a quedar la cocina industrial Y vamos a tomar Atolito con Doña Vilma No están las patojas No está el diputado Anda Haciendo Reuniones No sabemos en dónde Pero ahí anda con su gente Y pues bendiciones a cada uno de ustedes Los dejamos Porque tal vez están trabajando O están descansando Están durmiendo Y todo Pues ahí Ahí nos quedamos nosotros Hasta mañana señores Hasta mañana Día lunes Vamos a estar Este Ahí hay otra mesa Miren Ahí hay otra mesa Todo es redondo Sí Ahí hay otra mesa Y en mi oficina Hay unas sillas Hay unas sillas Que mandé a hacer Con que si fuera de don ¿Qué? Del Rey Salomón Eso Lo vi en la Biblia Y pues así está Así son las puertas aquí Y pues bendiciones A cada uno de ustedes Hasta mañana señores Hasta mañana